Muy buenas noches, información de último minuto, precisamente el presidente Nicolás Maduro Moros hoy tiene una agenda internacional importante para la nación, conocer los detalles a esta hora recordando que hace pocos minutos también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros precisamente despidió en nuestra nación al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Arce Catacora, en un encuentro que se desarrolló en Rampa 4 precisamente del Aeropuerto Internacional de Maiketía que da cuenta de estos lazos de hermandad entre el presidente de la República en nombre de nuestro país y otras naciones hermanas, pero ahora vamos a ver el desarrollo de esta actividad Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela El ministro de Energía e Industrias Energéticas de la República de Trinidad y Tobago observamos en este momento el saludo del jefe de Estado a las autoridades de Trinidad y Tobago presentes en nuestro país hay que destacar que el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago se encuentra en nuestro país desde hace varios días y ha sostenido encuentro con diversas autoridades del gobierno nacional entre ellos con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez quien también acompaña este encuentro diversas autoridades venezolanas también se encuentran presentes en este espacio como el ministro del Poder Popular para el Petróleo los vicepresidentes sectoriales también presentes en este lugar acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros donde precisamente el día de hoy se van a revisar los convenios y los acuerdos que mantiene Venezuela con la República de Trinidad y Tobago por parte de la delegación de Trinidad y Tobago se encuentran presentes en este lugar el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago Stuart Richard Young también se encuentra presente el embajador de la República de Trinidad y Tobago en Venezuela Admund Dillon Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas noches sean bienvenidos a este acto con motivo a la firma de acuerdo interinstitucional entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela para el impulso de proyectos conjuntos en el sector de hidrocarburos gaseosos firman por la República de Trinidad y Tobago excelentísimo señor Stuart Young ministro de Energía e Industrias Energéticas por la República Bolivariana de Venezuela ciudadano coronel Rafael Tellechea ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima PDVSA bien, observamos en este momento las autoridades se disponen a realizar la firma de este acuerdo interinstitucional entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago para el impulso de proyectos conjuntos en el sector de hidrocarburos gaseosos observamos en este momento las autoridades ya han realizado la firma de este importante acuerdo en beneficio de ambas naciones observamos en este momento se disponen precisamente a mostrar también ese acuerdo, esa firma de convenios que realizan el día de hoy recordemos que Venezuela, la República de Trinidad y Tobago han firmado varios acuerdos incluyendo proyectos de gran envergadura como el plan bilateral de contingencia para derrames de hidrocarburos el memorándum de entendimiento para suministros de gas y el acuerdo en el marco de cooperación energética vemos en este momento muestran lo que ha sido la firma de este importante convenio para la República Bolivariana de Venezuela y también para la República de Trinidad y Tobago hay que destacar que ambas naciones mantienen relaciones diplomáticas palabras del excelentísimo señor Stuart Young el ministro de energía e industrias energéticas de la República de Trinidad y Tobago en este momento se dispone en la autoridad de Trinidad y Tobago precisamente a realizar su intervención presidente de la República Bolivariana de Venezuela presidente Nicolás Maduro vicepresidenta Delsi Rodríguez ministro de Lechea pueblo de Venezuela gracias señor presidente hoy es un gran día para el pueblo de Venezuela y el pueblo de Trinidad y Tobago quisiera agradecerle sinceramente por todo lo que usted ha hecho para que este día sea posible igualmente quisiera agradecer a su equipo porque hoy es un día en donde le demostraremos al resto del mundo que juntos con sus recursos en hidrocarburos y gas lo que nosotros podemos hacer con el gas hidrocarburos de Trinidad y Tobago para el beneficio del pueblo venezolano y del pueblo de Trinidad y Tobago le expreso el agradecimiento a nuestro primer ministro Keith Rowling y también la gratitud del pueblo de Trinidad y Tobago nuestra solidaridad como hermanos solamente rendirá beneficios a nuestros pueblos señor presidente le agradezco sinceramente a usted y al pueblo de Venezuela por lo que se ha logrado hoy y espero que en los próximos días podamos seguir aprofundizando nuestra cooperación muchas gracias Palabras de la ciudadana doctora Delfi Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva Muy buenas noches presidente Nicolás Maduro Moros saludamos muy especialmente a la delegación de la hermana Trinidad y Tobago el ministro Stuart Young embajador y los distinguidos acompañantes saludo a los vicepresidentes sectoriales de la República Bolivariana de Venezuela coincido plenamente con las palabras del ministro Stuart Young es una oportunidad histórica que se está presentando para el pueblo generoso bondadoso de Venezuela y el buen pueblo generoso de Trinidad y Tobago este acuerdo ha sido el resultado del esfuerzo del primer ministro Rowley así como el suyo expresado en el trabajo de los equipos y para Venezuela presidente representa una oportunidad histórica de desarrollar la industria del gas en beneficio de nuestro pueblo para el desarrollo económico de nuestro pueblo pero también el impacto que tiene en las buenas relaciones de vecindad de hermandad que se han establecido y tejido entre dos países de nuestra región donde a través de un acuerdo en el marco de la legalidad y del derecho internacional estamos dando un paso realmente histórico dos pueblos con origen común y que nos encontramos ahora también para desarrollar la industria del gas a favor de ambos pueblos así que presidente nos complace realmente ser testigos de sección de lo que significa para Venezuela dar este paso de lo que significa para la integración energética de nuestra región de lo que significa desde el punto de vista ambiental también que nosotros estemos desarrollando energías de transición y de lo que significa para el hermano pueblo de Trinidad y Tobago así que es un momento de celebración para los países del Caribe es un momento de resaltar lo que es nuestra identidad como pueblos hermanos de esta región que compartimos un maravilloso espacio caribeño y es un momento de resaltar la dimensión histórica que asume usted hoy frente a este acuerdo que estamos dando como país energético y ahora en desarrollo de la industria del gas así que tengo que dar las gracias a la delegación al ministro Stuart Young por haber llevado adelante estas negociaciones al equipo del ministerio de energía y petróleo PDVSA gas porque han sabido compenetrar tanto la dimensión económica energética pero también lo que significa para el desarrollo y la agenda 2030 de las naciones unidas y de nuestros pueblos en unión por la felicidad de nuestros países muchísimas gracias presidente palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela queridos visitantes buenos vecinos y hermanos del Caribe ministro señor Stuart Young ministro de energía industria energética de la República de Trinidad y Tobago excelentísimo señor Edmund Dillon embajador de la República de Trinidad y Tobago ante la República Bolivariana de Venezuela honorable señor Dain Marcin Slip consejero y cónsul de la Embajada de la República de Trinidad y Tobago ante la República Bolivariana de Venezuela capitán de fragata Aldon Hasper agregado de defensa de Trinidad y Tobago y todo el personal presente presente compañera vicepresidenta ejecutiva y ministra de finanzas del cieloína Rodríguez Gómez compañeros vicepresidentes de gobierno está el consejo de vicepresidentes en pleno el general Vladimir Padrino López el ministro vicepresidente de gobierno para lo social Mervi Maldonado el vicepresidente de seguridad ciudadana ministro de interior y justicia que viene con las buenas nuevas del gran éxito del día de hoy en la lucha contra las bandas criminales lo felicito el vicepresidente de servicios públicos general Néstor Reberol Torres la vicepresidenta de ciencia tecnología salud y educación profesora Gabriela Jiménez compañero ministro de petróleo y presidente de PDVSA Pedro Rafael Tellechea presente y siempre consecuente bueno les doy mi saludo creo que estamos dando un paso gigantesco por fin quiero que le transmita ministro Stuart al primer ministro Keith Rowling un abrazo caluroso y fraterno de hermandad desde Venezuela y decirle que lo estamos logrando que lo vamos a lograr y vamos a avanzar juntos Trinidad de Tobago y Venezuela como buenos vecinos como buenos hermanos esta firma del día de hoy y el proyecto para trabajar el campo dragón en aguas venezolanas y empezar a producir gas y salir juntos Venezuela y Trinidad de Tobago a vender el gas al mundo se pierde de vista como mensaje de paz de complementaridad de cooperación de solidaridad de soberanía ejercida y compartida como mensaje de paz para todo el Caribe es algo extraordinario todo esto yo lo aprendí del comandante Chávez del comandante Hugo Chávez se lo digo porque él soñó con esta integración con esta unión del Caribe y por eso el comandante Chávez fundó Petro Caribe y Petro Caribe jugó un papel estelar en la historia de la solidaridad humana las sanciones impidieron que Petro Caribe continuara pero Petro Caribe vuelve que lo sepa el mundo que lo sepan los nacidos y los que están por nacir Petro Caribe vuelve y la cooperación energética para la seguridad y soberanía energética del Caribe vuelve con más fuerza ahora porque es con esfuerzo propio paso a paso poco a poco pero vamos lejos como decían nuestros abuelos paso a paso poco a poco vamos lejos esta firma de este acuerdo para meter tecnologías tuberías para empezar a producir gas en mares venezolanos es un mensaje inmenso de paz y va a salir bien y va a generar recursos riquezas para invertirlas en nuestros pueblos venezuela ha venido organizando los bloques de gas en todo el Caribe tenemos bien organizados los bloques de gas en todo el Caribe tenemos la legislación interna de acuerdo a la constitución para dar grandes ventajas a los inversionistas y estamos listos para avanzar con todos los países que quieran invertir con todas las empresas del mundo que quieran invertir estuve hablando hace una semana exactamente un día como hoy con el presidente Xi Jinping nuestro amigo compañero amigo y compañero de verdad un hombre extraordinario humilde inteligente de verdad un gran líder de la humanidad tenemos la fortuna de conocer de haber conocido y de tener como amigo a uno de los grandes líderes de esos que marcan una época para 100 años el presidente Xi Jinping yo cuando estoy junto con él así lo siento siento que es un líder histórico y con él conversé bastante hace una semana un día como hoy miércoles y le estuve explicando como Venezuela está certificando sus reservas de gas y las reservas de gas en el Caribe nos están colocando en este momento con los estudios e investigaciones ya avanzadas en el cuarto lugar de las reservas de gas del mundo ya tenemos la primera reserva de petróleo del mundo y vamos recuperando la capacidad productiva y la vamos a recuperar plenamente con esfuerzo propio ahora estamos abriendo las inversiones al máximo nivel para avanzar en todos los bloques de gas y están llegando hablé con el presidente Xi Jinping y China viene con grandes inversiones y gran tecnología a producir gas en el Caribe venezolano en relaciones ganar-ganar en relaciones de beneficio compartido en relaciones de respeto a la soberanía de Venezuela también hay inversionistas europeos que ya están aquí presentes y les doy la bienvenida a los inversionistas europeos y hay inversionistas de todas partes del mundo bienvenidos pero lo que más me alegra me motiva y me llena de energía para seguir luchando por nuestra Venezuela amada para seguir luchando por la patria grande es este acuerdo que estamos firmando hoy que uno de los bloques uno de los campos más importantes de gas en el Caribe oriental venezolano vamos a producir gas juntos Trinidad y Tobago y Venezuela de manera soberana es una señal poderosa para el Caribe para los 18 estados del Caribe que hay que explicarlo bien señora vicepresidenta a cada país para que se vea la magnitud de como dos países soberanos en espíritu de buena vecindad y hermandad nos ponemos de acuerdo para avanzar juntos y está pendiente el tema de los campos de gas compartidos que tenemos en la frontera marítima Trinidad y Tobago y Venezuela los campos Lorán Manatí es el próximo paso Stuart Dilla Key Rowling primer ministro Tellechea lo próximo que tenemos que firmar ya que nos quedó ya establecido en el acuerdo entre ambos países firmado por el comandante Hugo Chávez en su momento con el antiguo primer ministro de Trinidad y Tobago yo lo conocí aquí cuando firmaron son los campos compartidos las grandes transnacionales Stuart buscan donde hay campos compartidos de petróleo de gas busca enemistar a los países busca que los países entran en guerra y hay países en el mundo que han entrado en guerra por un campo de petróleo por un campo de gas Trinidad y Tobago y Venezuela no Trinidad y Tobago y Venezuela en paz con espíritu de buena vecindad hemos firmado explotar conjuntamente los campos compartidos de gas Lorán Manatí entre Trinidad y Tobago y Venezuela en el mar Caribe nuestro mar Caribe tremendo mensaje ese es el próximo paso que yo quiero dar te decía hagan lo que tengan que hacer ya se les acabó el tiempo hagan lo que tengan que hacer pero quiero resultados concretos y más temprano que tarde convertir todo este gas con la tecnología que ustedes bien manejan también ayudando al desarrollo tecnológico de Venezuela convertir todo este gas en riqueza decimos en Venezuela en riqueza monetarizada en platica no tiene traducción en dinero ¿para qué el dinero? para la educación pública para la salud pública para construir vivienda para los salarios de los trabajadores para la seguridad social para la vida social de los pueblos para los derechos sociales de nuestro pueblo para aquel dinero para la estabilidad económica para aquel dinero para la inversión económica para la diversificación económica y productiva convertir toda esta hermandad convertir todos estos acuerdos en resultados concretos del dinero que nuestros pueblos producen en paz juntos es un gran mensaje de paz ministro Stuart Young dígale al pueblo de Trinidad y Tobago a todo el pueblo de Trinidad y Tobago que somos un solo pueblo somos caribeños somos suramericanos estamos en una gran zona del mundo y juntos trabajando en hermandad y buena vecindad sin que nadie venga a intrigar y a dividirnos sin que nadie venga a ponerle la mano a nuestra riqueza de manera soberana juntos en el Caribe podemos avanzar hacia la grandeza del desarrollo la felicidad y la prosperidad gran paso histórico que hemos dado felicitaciones a las delegaciones sigamos marchando y díganle al primer ministro que lo espero en Caracas para que sigamos firmando los proyectos de futuro muchas gracias que Dios bendiga que Dios bendiga a Venezuela muchas gracias por su amable atención y asistencia muchas gracias ha concluido el acto ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro Moros que Venezuela y Trinidad Tobago van a trabajar juntos la industria del gas ha dicho es algo extraordinario es un mensaje de paz y de solidaridad que se le envía al mundo entero también ha dicho que vuelve Petrocaribe vuelve la seguridad energética aún con más fuerza ha dicho también que se va a generar gas entre Venezuela y la república de Trinidad y Tobago por supuesto para invertir en el pueblo venezolano para invertir en ambos pueblos ha dicho también que están listos para avanzar con todas las empresas que quieran invertir en nuestro país y además ha anunciado que China precisamente estaría desarrollando grandes inversiones con tecnología para producir gas en nuestro país es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto de la información 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 de la información